¿Cómo sirve la confianza en este tipo de partidos? La verdad que sí, a lo primero las cosas no salían bien, parecía que la suerte no estaba a nuestro lado, pero bueno, ahora tenemos un poco de suerte, nos está quedando la que no nos quedaban y la estamos metiendo adentro y eso es bueno, estamos aprovechando para este envión que venimos. ¿Vos cómo estás en lo personal? ¿Se te vio que arrancaste de menor a mayor en el campeonato y estás en un muy buen nivel? La verdad que sí, me siento muy bien, la continuidad de los partidos te va dando la confianza, más cuando vas ganando y con el apoyo de los compañeros, que es un grupo muy unido y eso hay que destacarlo, eso es muy importante. Bueno, ¿cómo es para lo que viene, Ferro? Y para lo que viene, muy bien, muy metidos, creo que si seguimos así vamos a estar peleando ahí arriba, ¿no? Olvidarnos un poco de abajo, que en un momento no apretó un poco y bueno, hay que seguir así. Sí, ¿quién te hace que ver? Terminamos, saliendo el campeonato y arriba. Bueno, muchas gracias y fuerte para lo que viene. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.